Ahora sí está cuadrando Princess Nol, la número 6. Faltan 7, 8 y 9 por cuadra. Recuerden que el Clásico del Caribe será este 9 de diciembre aquí en Haaland del Beach, Florida, en el hipódromo de Gulfstream Park. Están todos invitados a la fiesta hípica latinoamericana este 9 de diciembre. Grandes sorpresas, grandes dividendos para todos ustedes. El juez atento, entró Golden Mila. Arrancan las competidoras de la segunda competencia del programa. Se quedó en el último lugar, Sun of Silent. Viene rápidamente Princess Nol por el centro y por dentro, Sassia Slew. Muy rápida, Sassia Slew con Edgar Sallas a tomar el primer lugar. Princess Nol está en el segundo lugar. En el tercero viene apareciendo la número 7, Puxi Duxi. El cuarto, Contenida Ribereña, corre en el cuarto lugar. Al quinto viene la número 5, Grand Ash. Por dentro, en el sexto, Star Baby. Más atrás trata de recuperarse Sun of Silent, dejando en el penúltimo a Beautiful Alley. Último, Golden Mila, la número 9. 23 exacto, el parcial para los primeros 400 metros. Sassia Slew por dentro, por el centro, la número 6, Princess Nol. Y por fuera, Puxi Duxi. Desde el cuarto, Ribereña las viene cazando. En el quinto viene quedando la número 4, Sun of Silent. Más atrás aparece la número 5, Grand Ash. Para mí, las demás no cuentan. Pasó a la punta, la número 6, Princess Nol. Puxi Duxi no la deja escapar y se le coloca al costado. Por fuera, Jaramillo. Por dentro, Nicky Figueroa. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park. Puxi Duxi contra Princess Nol. Es Puxi Duxi la que está tomando el mando. Y ahora, Ribereña por la parte exterior de la cancha. Se lancen firme. Ribereña con Marcos Meneses. La pupila de Antonio Sano hace contacto con Princess Nol que se defiende. Ribereña por fuera. La de Antonio Sano pasó a liquidar. Ganó Ribereña. Segundo, Princess Nol. Tercero, Puxi Duxi. Cuarto, la número 5, Grand Ash. Abais. Verdeña por fuera. Gracias por ver el video.